¡Papá! ¡Tú mames, tú mames, tú mames! ¡No mames, no mames! ¡Branco! 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 ¡Baleta payaso! ¡Branco! 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 ¡Bran ¡Ya we está... ¡Aquí está! Se puede hacer, ¡que no mames! ¡Fues! ¡Fueras, por favor, darnos bolos! ¡Como, si! Mira Evo, te voy a decir una cosa. Primero que nada, nosotros somos luchadores profesionales y esta gente acaba de ver la entrega. Y mira, esto no me parece y queremos una regancha en Super Libre sin rugby. Pero mira, Cabelleras, contra Cabelleras, la próxima semana.